Gracias, Miriam. A ver, Maida Yoli, ¿qué piensa? ¿Fue racismo? Lo que yo te digo es una cosa. El juicio no fue basado en ninguna carta racial. La persecución de este niño, hecha por Zimmerman, sí fue basado en su color. Y nadie me puede decir que no. Yo no soy una persona que me siento aludida por el racismo, absolutamente. Pero sí te digo... Pero dijiste que lo persiguieron por negro. Él fue perseguido. El señor Zimmerman lo tuvo bajo vigilancia porque lo vio sospechoso. Y no lo vio sospechoso solamente porque no hablaba buen inglés. Lo vio sospechoso porque era negro. La forma en que vestía es cuestionable. Pero el veredicto no es racial. El veredicto no es racial porque al jurado se le dio instrucciones. Se lo llama lo que se llama jury instructions. Y esas mujeres tuvieron que seguir exactamente las instrucciones. No había evidencia suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué solamente una persona está hablando? Pero el juicio, perdón, sigo pateando esto. El juicio es racial. La razón por la cual fue llevado a juicio este muchacho fue por la presión de la comunidad afroamericana para que lo juzgaran porque fue una pérdida de tiempo. Espérate. Aquí no hay nada racial. Oigan una cosa. Blanco mata blanco, sale libre. Casey Anthony. Negro mata blanca, sale libre. O.J. Simpson. Entonces aquí no hay cuestión racial. Aquí es killings y... YOLI. Pero ¿cómo lleva algo hacia un juicio? YOLI es racial. Espérame un segundo, espérame un segundo. Porque él dijo algo importante. Él dijo, o sea, yo pregunto, el veredicto entonces fue porque esa noche no arrestan a Zimmerman y después por la presión entonces lo arrestan. Dos meses después. Pero mira lo que pasa, mira lo que pasa. Si no hay un arresto, entonces él reclama inmunidad, lo cual dice que no hay ni cuestión criminal, ni siquiera cargos civiles. Ahora, como tiene que haber un arresto porque hubo una muerte, señores. Mira, no, 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 no. Pero aguánteme que hay mucha gente. Me voy al teléfono, después me voy a Cronyer y después, Eunice. A ver, dígame, Jorge, ¿cómo está y qué piensa? Sí, buenas tardes. Felicidades por el programa. Mira, yo pienso que este caso se ha usado como conejillo de India en el caso de lo racial. Y hacía rato la raza de color no se hacía sentir en este país. Y entonces dicen que un niño de 17 años, la prenda está encargada en enseñar fotos de cuando tenía 14, 15 años. Y el chiquito era un delincuente ya porque el chiquito tiene récord hasta de marihuana. Y bueno... No tenía ningún récord. A ver, a ver, a ver, marihuana... Pero el otro tampoco es un criminal. No, pero... Pero parece que la posesión es un delincuente, aguánteme todavía, tenemos que ir uno a uno. La sala de la noche, yo lo que tenga en la mano, te lo meto encima. Oh, ok. Bueno, a ver, Grollier. Mira, no tenía que haber habido un arresto, porque para que haya un arresto tiene que haber causa probable de que se haya cometido un delito. La policía de Sanford estaba haciendo la investigación. El jefe de la policía lo votaron. En este caso, el problema fue cuando vinieron la prensa de izquierda anglosajona, lo que se llama el mainstream media, y la gente como Jesse Jackson y como Al Sharpton, que fueron los que inyectaron la cuestión racial en este caso. Y entonces crearon la presión que llevó al arresto y al cambio que pusieron. Pero ella dice que había causa probable, dice Mayda. No, 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 en ese momento no lo había hecho. No lo hubo por dos meses. ¿Por qué a los dos meses recién? La ley dice que... Entonces hubo... Tiene que haber una investigación, pero sí... No se puede hacer el arresto hasta que no hay la causa probable. Pero había o no había causa. Y por eso es que no lo habían arrestado. La policía todavía estaba investigando. Si hay un muerto, ¿cómo vas a hacer eso? Si hay un muerto, no tienes que hacer el arresto. A ver, a ver, a ver. Uno a uno, yo no puedo gritar y estoy mal. Aguántame, Giovanni, aguántame. Voy con Junid, después Frutuoso y después Giovanni, dime. Tengo varias cosillas. Mira, primero, el presidente de los Estados Unidos, desde el principio, se expresó diciendo podía haber sido mi hijo. El presidente no tenía que haber hecho eso. No tenía que haberse inmiscuido en eso. Primero. Segundo, a lo que ustedes hablaron, no era porque era negro que Zimmerman lo siguió. Era porque en esa parte había muchos robos y habían roto muchos carros y se habían unido en los neighborhood para hacer una watch todas las noches, para chequear. Sentinela. ¿Qué pasó? Él le pregunta, si yo no tengo nada que esconder, a mí me preguntan, ¿por qué usted está aquí? Porque yo estoy con mi padre visitando a la novia de mi padre en el apartamento tal. Porque a mí, espérate, a mí, en edificios que yo he ido, me han ido, me han ido atrás y me han dicho, ¿a dónde usted va? ¿A qué viene a visitar? Y yo, como no tengo nada que esconder, sencillamente lo digo. Y tú no le pegás una trompada a la persona que te pregunta. Exacto. Ahora, este muchachito, un falta de respeto. ¿Eso es todo? Ok, fue arriba de él, vio que este era un enanito flaquito, lo empujó, lo tiró. Estamos especulando, estamos de pie a pie a pie a pie a pie a pie a pie. A ver, a ver, ¿qué dice la avena? A ver, Johanny. Yo creo una cosa, y los abogados podrán decir lo mejor que yo. Si tenemos, por un lado, un juicio basado en el testimonio de una persona que no testificó, porque la única persona que puede decir lo que pasó en ese momento fue Trayvon Martin, que está muerto, y George Zimmerman... Él testificó, él testificó. No, 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 no. La defensa optó porque no testificara, porque lo iban a usar en su contra. Eso es lo primero. Y lo segundo, amparado en la ley, protege tu espacio, es que a este hombre se le declare inocente. Que yo sepa, y lo poco que he leído sobre leyes, porque mi profesión es el periodismo y no la abogacía, me parece que cuando una persona va a perseguir a alguien, sale del espacio que está defendiendo... Pero él testificó, pero no hay ley, no hay ley. A ver, ahí hay dos errores, no puede decir... Un peruano que se quiso hacer el policía. Sencillamente, hay algo de error. No pueden hablar todos a la vez. No, 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 no. No, no, no. Si no se callan ahora, hay una aclaración de algo que tú dijiste, y es que no testificó porque él tiene su opción, porque ya había testificado a la policía. Y después me voy con Fructuoso, Jesús, Jesús, Johandy, Johandy. Jesús, ¿cómo estás y qué piensas? Jesús. ¿Desde el cielo? Está desde el cielo. Me siento que bajar el volumen y hablar por teléfono. Estoy escuchando yo hablando. A ver, Fructuoso dice. En Los Ángeles. Si viene a ser el negrito, un rubio, dos ojos azules, no le pasa nada. Mira, mira lo que voy a decir. Vamos a empezar por ahí. Es un íntegro. No lo hubieran hecho. Déjame hacer tu negrito. ¿Por qué tiene que tener el tipo una pistola, ni se cree que es policía? Es un íntegro. Pero es que eso es un íntegro. Oye, estamos hablando de un teenager. Estamos hablando de un teenager. A ver, déjame ir a que hable. ¿Qué es el negrito? Estamos hablando de un teenager. Nosotros, un adulto, le preguntan, ¿qué tú haces aquí? Hasta un hombre le dice, ¿quién eres tú para preguntarme? Estamos hablando de un teenager. Mi sobrino, que vive en Coral Gables, en mi casa, él de noche, cuando sale de donde sus amigos para ir a su casa, un policía lo parla y le dice, ¿qué tú haces aquí? Voy para mi casa. Le cuestiona, dime la dirección donde tú vives, porque el policía no cree que ese negrito vive en Coral Gables. Pero es que eso no lo hace por eso. Tú no sabes que hay una ley. Hay una ley. Yo sé, mi amor. Le dice que cuando un muchacho menor de edad, el policía tiene el derecho a cuestionar al niño. El policía le dice, tu casa está del otro lado. ¿Por qué? Del otro lado de la U.S. En Grand Avenue, porque ese es el barrio. Y yo no estoy jugando la carta del racismo. Lo que estoy justificando es que... ¿El policía le dijo eso? Sí. Si el niño... ¿Qué policía le dijo eso si el policía no estaba ahí? Está bien. Ah, me dice. A mí me parece fantástico. Pero me estoy justificando. El niño, el que ha hecho que el tipo lo vaya a cuestionar, así que tú haces aquí. Si el niño no le da la gana de decir, es un muchacho, sabemos cómo están los tineyes hoy en día. Eso no da derecho a que se persiga al muchacho hasta la otra esquina, porque se habla de que él fue en su carro, se bajó del carro, está corriendo detrás del muchacho. Entonces... Pausa, pausa, pausa y volvemos. Pausa y volvemos enseguida. Pausa. Este programa es presentado por Las Mueblerías El Dorado. Ahí es lo que le tenía que haber dicho. No quiero decirle algo. No, 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 ni, no. NO ME ESPERO PORQUE ESTUVE AHÍ PARADO Y NO ME DEJARON HABLAR, LE PIDEN SENTIDO COMÚN A UN ADOLESCENTE DE 17 AÑOS, LE PIDEN QUE NO CORRA, LE PIDEN QUE NO RESPONDA, QUE NO SEA AGRESIVO, CUANDO ÉL TIENE UN TIPO ATRÁS QUE PRECISAMENTE LO ESTÁ SIGUIENDO CON UNA PISTOLA Y ADEMÁS LE PIDEN QUE NO TENGA MIEDO, EL CIMMERMAN SÍ PORRÍA TENER MIEDO, EL NEGRO NO PORRÍA TENER MIEDO, EL NEGRO NO PORRÍA TENER MIEDO. VAMOS A SER MUY HONESTOS, VAMOS A SER MUY HONESTOS, VAMOS A SER MUY HONESTOS, VAMOS A SER, SEYORES, ESTE BARRIO, ESTE MUY BONITO BARRIO, ERA UN BARRIO DE BLANCO, Y LO VAMOS A SER ASÍ, PORQUE LA MAYORÍA DE LA GENTE QUE VIVA AÍ ES GENTE DE COLOR BLANCA, NO? PERO SUCEDE MUY ASÍ, POR ESO A TU AMIGO LA POLICÍA LE PREGUNTA QUE HACEN CON AL GAME, A TU SOBRINO, PORQUE HACEN CAROL AL GAME, PORQUE APARENTEMENTE ES UN BARRIO DONDE LA MAYORÍA DE GENTE DE BLANCA, PASARÍA EXACTAMENTE LO MISMO, SI YO BLANQUITO, CAMINO, POR UN BARRIO DE LINDO DE COLOR BLANCO, PUEDEN HABLAR TODOS, PALATES, ROLEER. YO VOY A UN BARRIO DE LINDO CONTINUAMENTE ECHAR GASOLINA Y NADIE ME HABLAR, POR FAVOR, NO ME PUEDES A VER, A VER, A VER, SON 11 PERSONAS O 12 Y ACABAN DE LLEGAR. AQUÍ EN ESTE CASO, LO QUE HUBO FUE, DOS PERSONAS QUE ACTUARON CON POCO SENTIDO COMÚN, SIMMERMAN NO TENÍA QUE HABER ACTUADO COMO UN CEDERISTA ATRÁS DE ESTE MUCHACHO, VIGILÁNDOLO, Y TRAVEN NO TENÍA QUE HABERLE CAÍDO A GOLPE A SIMMERMAN, ERA PERFECTAMENTE, BIEN QUE CUANDO SIMMERMAN SE LE ACERCA Y LO SIGUE, TRAVEN LE HUBIERA DICHO QUE TÚ ME ESTÁS SIGUIENDO, O QUE SIMMERMAN LE DIGA A DONDE TÚ VAS, LE HUBIERA DICHO A DONDE ME DA LA GANA, PERO EL PROBLEMA VINO POR LA CONFRONTACIÓN FÍSICA, SIN LA CONFRONTACIÓN FÍSICA NO PASA NADA. OK, A VER, A VER, POR FAVOR, NO ME PUEDAN HACER ESTO, HAY MUCHA GENTE Y YO NO PUEDO GRITAR Y ENCIMA ESTOY RONCA. A VER, JOANDI, CUÉNTAME LO QUE HICISTE EN LA CALLE. Bueno, yo salí a la calle, primero hablé con un abogado criminalista, estuvo al tanto del caso, hay un doctor que participó en toda la investigación previa del juicio y lo que presentó SIMMERMAN como prueba de una agresión de Trevor Martin fue sencillamente un arañazo, que no era justificable como para perseguir ni a un adolescente de 17 años, ni a una persona de 50, para nadie. Y sencillamente este hombre era un fanático con sueños de superhéroe o de policía que para mí se tomó la justicia por sus manos, pero yo creo, vamos a ver... Dale, claro, sí, sí. Yo estaba esperando que lo condenaran por manslaughter, por lo menos, abogado las circunstancias, que él para a este muchacho, le hace preguntas, lo ataca, le saca la pistola, todo eso. Pero la defensa usó algo muy interesante, aquí no quedó ningún testigo, SIMMERMAN no testificó, si lo hubiera testificado, en mi opinión, la fiscalía lo hubiera destrozado como testigo, por eso no lo pusieron. Estados Unidos amaneció dividido, mientras algunos celebran el veredicto de no culpable impuesto al vigilante voluntario George SIMMERMAN, acusado de matar al adolescente afroamericano Trevor Martin, otros toman las calles para protestar por este desenlace. Yo creo que debían haberle metido 50.000 años. ¿Por qué? Porque es culpable. Si ellos entendieron de que es fe, yo creo que está con respecto a lo que hicieron. Nunca he visto un caso que no haya sido legal por las cosas de este gobierno. Lamento profundamente todo lo que ha sucedido. Nadie debió matar, ni nadie debió delinquir. Para muchos este es un crimen de odio, y no se explican por qué, sospechosamente, fue designado un jurado de composición caucásica y otras irregularidades. Yo no tengo duda en mi mente que este muchacho, Trevor Martin, fue asesinado por un tipo que pretendió ser policía. En mi opinión, yo no sé lo que hizo la fiscalía en este punto, pero si SIMMERMAN paró a este muchacho con una pistola, portando una pistola, en mi mente cometió un crimen abajo de esa circunstancia. Vuelven sobre la mesa la polémica sobre la tenencia y acceso a las armas. La ley protege tu espacio y las bondades de esta para cometer este tipo de delitos. Recorrimos varios locales para saber o conocer la posición de la Asociación Nacional del Rifle y de las Armerías con respecto a esta polémica ley, pero ninguna abrió las puertas al programa Arrebatados. Todos los crímenes vinculados a la industria armamentista llevan consigo fuertes intereses monetarios. Muchos se lavan las manos, mientras vidas inocentes son cegadas en la flor de su juventud. La fiscalía y grupos activistas le han dado desde un principio la connotación de crimen racial. Sin embargo, la defensa alega que fue en defensa propia. La pregunta es, si SIMMERMAN hubiese sido un afroamericano que hubiese matado a un adolescente blanco, ¿estaríamos igual? Yo ando y dipa. Me voy a Jason y después a Padula y después a Pructoso. Jason, ¿cómo estás y qué piensas? Hola María, y tú tan linda como siempre, mi amor. Ay, muchas gracias, pero... Preciosa, porque estás preciosa. Mira, voy a ser... So fast... I'm fast in English, but I will explain it if you understand it. Ok, a ver. Mira, el único que ha hablado con una absoluta certeza es el que se llama... Yo andi. Yo andi. Yo tengo English father... That's okay, say it in English, I can translate. Yo tengo un gringo look. Este, cuando esto empezó, no era racial, esto lo hicieron racial. La señora Eunice está muy equivocada. El chiquito podía decir perfectamente que él iba a donde le diera su real gana. Él no tenía que responderle nada a Zimmerman. He was nobody. He just wanted to look and play... O sea, que él no era policía, que él no le tenía que responder. In the wild, wild west. Ok, porque no estamos en el oeste. El hero, el machote, el policía. He did the law in his hands. Ok, que tomó la ley en sus manos. ¿Sabe? Y sigue después, Padua. Y por tanto, he's guilty as hell. O sea, que sí es culpable, ¿verdad? 9 para... Como infierno. Dime que sigue después, Padua. Pero Mari, yo la verdad, mira, vamos a ser muy honestos, señores. En este país, lamentablemente, hay gente que dice justicia, justicia. La evidencia dio a entender a los jueces de que esta persona no actuó con alevosía ni nada por el estilo Zimmerman. Lo que sí me parece es que somos muy ridículos, señores. Si a mí me para alguien con una pistola, en cualquier situación, yo hacerme el valiente, hacerme la... Mira cómo le fue por ser muy valiente. Mira qué valiente. Hay personas que simplemente a ver miedo. Hay dos opciones. Tú ante el miedo corres o ante el mismo miedo le vas encima a la gente. Hay casos mil de mujeres. Hay casos milos de mujeres que le va a saltar un tipo con una pistola para quitarle el bolso y la mujer le cae piñazo al tipo de la pistola. Pero, Midiala, si el hombre no tenía la pistola en la mano. Entonces, eso no es ninguna evidencia de nada. Pero el tipo no tenía la pistola en la mano. Lo que quedó evidente es que Martin podía tener el mismo miedo que Zimmerman. Y se fue a depender. Lo que pasa es que el muerto. A ver, no pueden hablar todo a la vez. A ver, no pueden hablar todo a la vez. Tú dijiste que si le cae encima, entonces sí. Pero es que él no le cayó encima. El que le cayó encima fue Trevor. A ver, dime Maida. Zimmerman no tenía la pistola en la mano. Exactamente. En ningún momento la tuvo en la mano. Se la sacó al final. Y eso muestra en las pruebas cuando le pegó el disparo. Y otra cosa. Tú dijiste en el reportaje que estaban celebrando el veredicto. Sí, claro. ¿Quién celebró el veredicto? Yo no conozco una sola persona. Yo tengo imágenes del juicio donde se están riendo todos. Por ahí es la gente desarmada. Porque son niños muertos. No, pero están festejando porque Zimmerman mantenía una sonrisa de oreja a oreja. ¡Oye, qué tal! ¡Para, para, para! Oye, Simpson no tuvo la misma sonrisa cuando salió el libro. Pero yo no cuestiono eso. Toda persona que está ahí... No hay de celebrar. No hay de celebrar. A mí me parece que se exageran un poco porque además seamos muy honestos, señores. Yo lo que digo. El nene, el nene este no era un nene. Dejen de ponerle el niño. Exacto. El niño. Tenía los dientes de oro hasta acá. ¿Quién era más alto? No era un niño. No era un niño. Ahora se fijaron en la tarjeta. Ya me quedaron en la tarjeta racial. Los dientes de oro no tienen nada que ver con esto. ¡Ah, no! ¡Ve a la corte! ¡Ve tú a la corte! ¡Ve tú a la corte! Pero ahora yo pregunto. Ahora yo pregunto. Un crimen contra un adolescente negro cometido en un barrio de blanco. Juzgado por un jurado compuesto solamente por blanco. Con una sentencia de blanco. ¿No tienes otra? PISICI. ¡Esto es la leye. ¡Una y sana! ¡Evidencia! ¡Una y sana! A ver, a ver, no me puedo hablar toda la vez. PISICI. ¡A ver! ¡Por favor! PISICI. ¡A ver! ¡PISICI y Mayda estaban hablando! ¡No me pueden hablar toda la vez!! ¡Se habla ahora! ¡Lo voy a sacar del estudio! Mayda y PISICI. no eres culpable, hemos visto juicios peores, hemos visto juicios de gente que ha violado, ha asesinado con alevosía, y que como fueron tan inteligentes de limpiar la evidencia después que hacen, ah no, es libre, vamos a dejarlo libre ahora es el perfecto crimen, se limpió la evidencia, solamente estamos ayer con una campana, no es que la evidencia, tú la quieres agregar pero no había, una campana, por eso el tipo se le fue encima y el otro sacó la pistola y lo mató, el crimen mejor hecho es cuando no hay quien hable entonces ahora estamos diciendo, la evidencia espérense, estamos diciendo el muchacho, estamos diciendo que le entró a piñazo, nadie sabe quién entró a piñazo, a quién pero si, no tiene ninguna marca Martín no tiene ninguna marca, pero si la dijeron pero no tiene tampoco ningún ADN en su mano, no tiene golpe en los puños desde que le entró entonces, oiga pero que no apareció pero el niño no tiene ninguna y otra cosa, que dice que en su reportaje dice aquí, que tenía un arañazo no tenía un arañazo, siempre mantenía rota la nariz y tenía rota la nariz no tenía un arañazo, tenía un golpe contra el concreto que tenía abierto aquí y tenía partida la nariz un golpe que como tú dices, un golpe no, no había uno bueno, hinchado como una pelota de ping pong no había uno, pero no exaginó era un arañazo pero Pissy, tú estás defendiendo esto en función a la evidencia exacto y según la evidencia, Traybun Martin tampoco tenía ADN debajo de sus uñas ahí está, porque le agarró la cabeza y se la pegó contra el cemento contra el cemento a ver, a ver, a ver después de muerto se limpió las uñas sí, pero el problema es que tú no puedes especular tiene que haber evidencia bueno, la evidencia aquí para mí respira ahora que me voy a Marta a ver, no me pueden hacer esto Marta, ¿cómo estás? ¿y qué piensas? Marta, dime bueno, yo lo que pienso yo lo que pienso es que si este fuera hijo mío yo, por lo menos con mis manos lo mataría a él porque eso ha sido un crimen un crimen y aquí no tiene que ver nada racial nada racial eso ha sido un crimen y la doctora a la doctora Yolik que no discuta que no discuta eso que cada cuerpo sabe lo que tiene que discutir usted sabe lo que pasa porque seguro que no es su sangre y como no es su sangre a ellos, ¿qué le importa? usted no discuta más nada ahora si fuera hijo mío con uñas, miente yo saco al carón ese de ahí, del juicio ese donde está porque lo que ha hecho es cara mientras que ese niño ha perdido su vida por gusto, por malo y sin vergüenza y que se ha cogido se cogió su mando para matar a un inocente ¿por qué no mata? se va a matar allá en la guerra cuando lo mandan es donde él tiene que ir no en la calle a matar a un inocente bueno así piensa mucha gente así piensa mucha gente pausa y volvemos y esa señora es la abogada de niños transgéneros la verdad la verdad es que sigue andando racismo pero si es un inmigrante que cruza la pobre frontera a ver, a ver, a ver estamos en la aire estamos en la aire estamos en la aire a ver, a ver, a ver voy a explicar voy a Carmen en el teléfono voy a explicar que yo presenté muchos programas al inicio del programa pero vamos a tener que pedirles disculpas a las personas y tengo ya Jessica Lam, transgénero ¿verdad? abogada por los derechos de los niños transgéneros vamos a tener que dejarlo para la próxima vez igual Jean, tu tema lo voy a tener que dejar para la próxima vez porque todo el mundo está tan caliente obviamente se nota y en la casa también nos han pedido que sigamos el tema así que les pido mil disculpas nos vamos a Carmen y después nos vamos con la caricatura de Garrincha sobre Zimmerman a ver, Carmen, ¿cómo está y qué piensa? sí, lo que pienso es que hoy Ninozka Pérez de Cafrión dijo que Zimmerman tiene familia negra hermanos y todo él es de hispano también descendencia hispana piruana, sí, la madre es piruana de que ese muchacho ha trabajado con la comunidad negra haciendo muchas investigaciones fue mentor de niños negros pero en realidad él es una persona que estaba ayudando y el que conoce bien el caso sabe de todo eso lo que pasa es que es muy fácil todo regáselo a lo que es el racismo que se den cuenta que él es hijo de hispano y lo dijo Ninozka hoy con nombre y apellido y todo que tiene familia negra para que se quiten la careta allá los que están nada más que hablando de hispano bueno, eso de familia negra lo dijo Ninozka yo le creo a ver, vamos a ver fue tutor de niños negros de dos niños pero Garrincha Gustavo Garrincha que está aquí con nosotros hizo una caricatura sobre el caso de Zimmerman Trevor Martin vamos a verla a ver, explíqueme la Garrincha qué quiere decir a ver, no veo bien ah, un coliseo ahí están los dos circo la caricatura lo que trata es de precisamente un poco lo que se ha visto aquí también la polarización en cuanto a tomar partido básicamente trata de poner con ejemplos muy sencillos o bastante generales en qué consiste la polarización y que puede terminar en un enfrentamiento como se ha visto aquí yo quisiera decir dos cosas evidentemente este caso ha revuelto los ánimos y la gente muchas veces forma su opinión en base a su simpatía a su personalidad a su background cultural porque por ejemplo aquí se han dado por sentado cosas como que si usted tiene familia negra no es racista y a mí me parece que eso es un dislato total yo conozco muchos cubanos reyoyos que son muy racistas o sea, eso no tampoco eso debe darle pie a nadie para decir de que sirve actúo todo el tiempo motivado por el racismo yo nadie puede decir eso como nadie puede decir bien claro en medio de todo el cacareo no aquí en general no aquí también aquí también bueno pero aquí es ahora nada más en otros lados ha tenido otro impacto en California y Nueva York y no ha sido tan civilizado siga ahí perdóneme pero hay una cosa que es real nos fuimos el juicio se fue aún sencillamente dictaminado por blancos no es posible que nada más que tú dejas un jurado blanco por una hispana y una hispana todo blanco por qué razón que termine Garrincha el asunto está en que los ánimos el vector racial que está influyendo ya sea por parte de Zimmerman que la gente lo está asumiendo y otra gente dice que no nadie puede decir que Zimmerman actuó con motivación racial a veces es por las opiniones de la gente que está afuera está también un poco soslayando otros factores que está el tema de la misma ley de Standard Round que es muy polémica y tiene una cantidad de detractores y de defensores eso está influyendo aquí el tema de la tenencia o no de las armas entonces evidentemente es muy fácil utilizar argumentos maniqueos como hizo la prensa desde el principio de ser muy selectivo a la hora de poner los argumentos y de buenas a primeras se dieron cuenta de que en Martin no era lo que la gente se pensaba yo pienso que en Martin puede haber fumado marihuana y eso no le da derecho a nadie a que la meta dos tiros ok después voy con Padula pero voy a pedirle a Jessica voy a pedirle a Jessica que aboga por los derechos de los niños transgénero que tuvimos que pasar ese tema pero bueno tú eres abogada él puso varios puntos legales en la mesa ¿qué piensas? ah no eres abogada ah aboga por los derechos perdón pido mis disculpas aboga por los derechos ok pero ¿qué piensas en general? los derechos de las minorías la comunidad transgénero LGBT es minoría ¿tú crees que en este caso fue racismo o contra de una minoría en este caso la negra? pero de verdaderamente no tengo opinión en este momento sobre esto no tienes a ver fructoso dime y te pido mil disculpas que cambiamos el tema por favor yo sigo diciendo que aquí hay un tema racial aquí hay sencillamente un jurado blanco pero déjame decirte una cosa el jurado le dije a la fiscalía también la fiscalía hizo una pésima acusación la fiscalía no fue consistente en una serie de cosas esto no fue Marcia Clark cuando lo oye a Simpson que le hicieron una jugarreta o sea que ahora también estás en contra del proceso en sí no 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 además de que el proceso fue larguísimo costosísimo la fiscalía no hizo cosas concretas no planteó cosas bueno más allá de todo eso a los jueces hay un muerto en el medio del camino caballero ¿qué pasa aquí? a ver la fiscalía aceptó el jurado la fiscalía trabajó con lo que tenía la fiscalía presentó unos cargos que normalmente en un caso como este de no haber habido la presión y la publicidad anterior no se hubieran presentado como pasó en el caso de Jetsky aquí en Miami que aunque hay un muerto no necesariamente hay cargo la fiscalía trabajó con lo coquitísimo que tenía señor Gronier desde que usted empezó a hablar empezó a hablar que si la prensa que si la izquierda que si la derecha que tiquitique usted siempre va contra el tema de la izquierda y de CNN y el otro bueno si fue los hechos que están ahí por una cronología oye no coja la pelota con chocolate que no es así y después voy con Mayra Angie una cosa es lo legal y otra cosa es lo psicológico lo psicológico es que esto es un país racista que todos aun cuando digan que no son racistas tienen grados de racismo por eso es que existe el racismo el racismo es un trastorno cultural heredado y cuando uno ve un metro dos metros un muchacho negro con una capucha en un barrio donde ha habido asalto uno se asusta ¿verdad? exacto ¿no es verdad? es cierto pero eso es racismo claro él no tuvo derecho a salir corriendo porque ahí está la grabación que le dije déjelo no lo persiga exacto pero eso es racismo eso es racismo eso es racismo deja que el jean termine su idea entonces la idea ¿cuál es? señores aquí todos tienen algo de racismo un poquito más un poquito menos pero esto es un país racista eso fue un juicio racista ese muchacho no debió morir y aquí todo el mundo perdió aquí nadie debe estar contento no, todo el mundo no perdió y desafortunadamente hay varios hechos uno Trevor Martin está muerto era joven no debió morir segundo que él quiera ser un vigilante que quiso ser policía o superhéroe en la operadora del 9-11 le dijo claramente no lo siga él se salió de su auto le dijo no, a ver le dijo porque está textual no tienes que seguirlo no tienes que seguirlo o sea le dio uno uno o sea aquí no se usa el sentido común perdón aquí no se usa el sentido común segundo él no debió haber muerto porque desgraciadamente hubo circunstancias externas que debieron haber pasado segundo un juicio con seis mujeres sí tuvo que ver si hubiese habido por lo menos un hombre yo pienso que sí quizás un negro yo estoy en desacuerdo yo ahí estoy totalmente en desacuerdo con María Salas porque supuestamente al contrario de 500 personas eligieron estas mujeres y voy a decir una cosa supuestamente eran muy inteligentes eran muy inteligentes sí, sí y supuestamente las mujeres la mujer no tiene la cosa maternal no serían al contrario no sería para la fiscalía mejor tener a mujeres que iban a creer que este hombre iban a creer que el monstruo iba a ser Zimmerman y no el niño pobrecito a ver voy a gritar las instrucciones al jurado fueron específicas y le dijeron usted no va a tomar una determinación dependiendo en cómo usted se siente o dependiendo en qué haría usted o que eso no estaba bien solamente estas son las pautas que usted va a tomar si te dan esas solamente son las casillas no hay otra forma ¿por qué es el jurado de seis mujeres negras? es que no seis mujeres negras ¿para qué? si sale culpable con las seis mujeres negras se hunde la isla y si no sale bueno la península y si no sale culpable también no tú me estás diciendo entonces que un jurado no puede ser emocional nunca cuando toma una decisión no puede no puede ser emocional está bien uno deja de ser humano para ser jurado una subdivisión de la humanidad eso porque tú tienes que solamente tú estás ahí para neutralmente decir estos son los hechos este es el daño bueno los hechos fueron unos pero la única evidencia real que tenemos es que le están diciendo a Simmermann no lo siga después de ahí lo que Simmermann diga fue lo que fue aquí porque no hay nada pero la sí no le hemos traído que todo el lección pasa por el lección la cuestión que hay en este caso viéndolo desde el punto de vista legal viéndolo desde el punto de las instrucciones a jurado el seguir a una persona no es delito el Simmermann seguir a Trayvon no es delito el Trayvon ir caminando por el lugar ese de noche tampoco es delito el problema está en la confrontación física ahí es donde viene todo lo anterior y lo de después la agresión a ver yo voy a poner primero habemos una dos tres cuatro y cinco voy a eliminar a María de las cinco que vemos aquí no me elimines para que estén no me eliminé yo me eliminé yo o sea eliminé a María de las cuatro que vemos aquí o las cinco que vemos aquí la única que está a favor de o sea a favor de Simmermann soy yo ustedes entonces por qué ustedes le echan a las mujeres como jueza porque como juez si ellas tienen fíjense ustedes a favor de déjame termine la idea el buen punto ese lo hago rápido porque es que me pone nerviosa segundo si no hubiera sido una pistola hubiera sido que el muchacho Trevor le hubiera dado en la cabeza y el señor Simmermann hubiera tenido una cuchilla aquí como ha pasado varias veces y cuando se ve que le están dando hace así le mete la cuchilla sin la pistola so what defensa propia que no puede ser las mujeres porque esto no es un problema de género esto es un problema de raza esto es un problema de raza no es un problema de raza no es un problema de raza